Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo de tu cuerpo. Bésame, tócame y vaya conmigo. Y vaya conmigo. Sí. ¿Verdad? ¿En qué pico? ¿Verdad? Sí, aquí te ver. ¿Verdad, en te ver enejez en enejez. ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad, en te ver y, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Ya. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? La Jucheya? ¿Dónde? Sí. ¿Para que caso utiliza island tienes una bala de la piso? Claro que es la bala. ¿Para que la juchea es la bala? ¡Para que lo hagas en la bala! ¡Era la bala! ¡Hasta luego! ¿Esta ya está bien? Siento. ¡Estaia! ¡Estaola! ¡Encuna! ¡Esta es la bala! ¡Claro, mira! ¡Señor, mira! ¡Gracias! Pasa su mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música. ¡Qué calor! Ven, toma mi mano y baila conmigo. ¡Y baila conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué calor! ¡Hey, young girl, you something! Doe el dancen, you know what's my thing? Is die new dans, ik ben die France. Ik was kohder, ben die hele new king. Bonjour, Mbappé. Doe die dans, Kilian Mbappé. Le百姓 ojaja. Wij zeggen olala. Mbappé, feeling like Mbappé Mbappé, feeling like Mbappé Mbappé, dancing like Mbappé Mbappé, feeling like Mbappé Schiet dingen raak uit de spits Jullie denken deze man heeft gemist Doe die dans met ons mee en blijf stif Ik ga super viral met de hit Mbappé, Mbappé Aller in Francie Viera, we gaan over C Mbappé, feeling like Mbappé Mbappé, feeling like Mbappé Mbappé, dancing like Mbappé Mbappé, feeling like Mbappé Mbappé Che limos, che limos, che limos C Mbappé De fale, de fale, de fale C Mbappé Dieласти, dieорошо, hе ey Mbappé Feelin' like Mbappé Mbappé Feelin' like Mbappé Mbappé Dancing like Mbappé Mbappé Feelin' like Mbappé Gracias.